Sí, sí, Pamela, cómo no. ¿Lo podés contar? ¿Me vas a contar así a calzón quitado, como decimos en Santiago? Sí. ¿Qué pasó? Yo te voy a contar. Durante los últimos tiempos me nació una obligación moral que era... Entendía que debíamos todos participar de la política. En función de eso, empecé a recorrer la provincia con un partido propio. Con, obviamente, ideas que se alejaban muchísimo, muchísimo de la gran mayoría de todos los candidatos. Este caminar por la política me hizo juntar con casi todos los candidatos. Y lamentablemente, entre las cosas que encontré, fue vulgaridad y falta de preparación. En la gran mayoría, en la gran mayoría. Yo creo que quien pretende posicionarse o ocupar un lugar tan privilegiado como la función pública, tiene la obligación de prepararse. Y es más, con todos los que me reuní, habían sido parte de la función durante mucho tiempo. Y ¿sabés qué? Después de haber terminado un mandato, ni siquiera se tomaron el trabajo de, reitero, prepararse fundamentalmente para darle su servicio a la gente. Obviamente provocó gran desilusión. Cuando promedí el principio de esta campaña, realmente habíamos tenido un juicio que me había impactado mucho en la sociedad. Y creo que eso también nos ayudó para tener números interesantes en cuanto a la intención de voto. El de Fernando Baezosa. Y yo me preguntaba, a ver, quién nos iba a venir a buscar, porque mi lista y nuestro partido era solamente provincial, para acompañarlos, porque en definitiva tener 18 puntos en algunas ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires, casi sin hacer campaña, era interesante realmente para cualquier candidato. Bueno, ahí es donde entendí cuál era el objetivo de cada uno de los candidatos. Ahí entendí qué tipo de personalidad, qué tipo de ego tenía la política y cómo, en interés propio, eran capaces, obviamente, de pisotear el bien común. Eso fue fundamentalmente lo que me hizo alejar inicialmente... ¿Por qué el bien propio, Fernando? ...con esta instancia de la política. ¿Qué es lo que... Porque hay mucho egoísmo, piensan en ellos, obviamente hay mucha corrupción, hay de todo, hay de todo. Y cuando uno no se prepara para la función, también es alguien que nos viene a estafar. ¿Te puedo interrumpir, Fernando? Si alguien viene y a través de... No, es que a mí me choca muchísimo naturalizar, hay mucha corrupción, seguimos contando como parte del paisaje. Para algo existe una oficina, una oficina anticorrupción. Y a mí me parece clave, una de las propuestas, al menos de uno de los espacios, que es dejar en ese espacio a la oposición. Porque no puede ser natural que siga existiendo la corrupción. Porque no necesitamos ese verdadero cambio. El cambio es profundo. Es profundo. Es empezar a hacer las cosas bien. Sí, Fernando, perdón. Pamela, hace dos días hice una carta abierta. La carta abierta era... No jugándomela. Yo dije a quién iba a votar y di... En realidad eran 10 puntos, pero di más de 10 puntos. Las ideas de Sergio Massa en cuanto a seguridad y en cuanto a esta idea de unidad, y también incluyo esta premisa que vos estás esgrimiendo, son superadoras. Superadoras. Es el verdadero cambio. Y del otro lado, yo no escucho nada. Lo único que escucho es odio y locura. Odio y locura. Yo lo que estoy haciendo, haciendo, y lo que hice, fue defender al sistema democrático. Porque incluso yo lo escuché a mi ley. Yo lo escuché. Yo. Entonces tengo autoridad moral para escribir y para decir los motivos de mi opinión. ¿Qué escuchaste? Lo escuché hablar mal de la democracia. Bueno, sí, lo escuchamos todos. El sistema democrático, lo más puro y lo más noble que puede tener el mundo. Tampoco naturalicemos la crítica artera infundada a la democracia, a la república. He oído barbaridades, o sea, actitudes negacionales que no tienen sentido. No tienen sentido. Entonces, si acá nosotros vamos a votar, o tenemos la opción entre la locura, el odio, quien niega absolutamente todo, niega la familia, los derechos humanos, la república, la democracia, con propuestas que son inviables, que son realmente una locura. Cuando digo locura y odio, parte de la locura es esto, proponer ideas que no son... O sea, que a la gente tal vez las escuche y les puede gustar. No, y hay muchas... Porque es lindo pensar que uno va a vivir, entre comillas, en Miami, ¿entendés? Decir, vamos a dolarizar, vamos a tener todos los dólares. Vamos, vamos a... O sea, derrumbamos este país de una manera nefasta. Y luego, luego, empezar a escalar va a ser prácticamente irretornable a un Estado de Derecho. ¿Qué haces con la gente con menos recursos? Escucha. Que se los vas a quitar, ¿no? Digo, esa asistencia social que todavía estamos en deuda, ¿no? Porque falta mucho trabajo de profundidad. También el verdadero cambio tiene que ser profundo, de inclusión real, ¿no? Que hay que hacer cosas de fondo realmente es innecesario. Hablaron de educación, ¿no? Y realmente la educación es lo único que te abre las puertas. No importa el nivel social donde te muevas. Es la única posibilidad de abrir puertas, la única posibilidad de esperanza. ¿Y sabés dónde me doy cuenta que Sergio Massa la tiene clara? Ahora, cuando precisamente destina, amplía el PBI precisamente para invadir a la educación de dinero, para mejorarla, ahí está la clave. Cuando uno invierte en educación, invierte en educación, y hace de una educación pública gratuita como la que me educó a mí, porque yo fui al colegio nacional, a la universidad nacional, y nunca pagué un solo peso, este país me educó a mí de manera gratuita. Y que te permitió ser quien sos, llegar hasta donde llegaste. Ni más ni menos. Ahí te das cuenta dónde está la diferencia. Porque eso equilibra las oportunidades, la oportunidad nos da oportunidad a todos. Imagínate con una facultad arancelada, que un padre de familia tenga que elegir entre sus cuatro hijos a quién manda a estudiar, quién puede cumplir sus sueños y quién no. Es una barbaridad, es una barbaridad, es inviable lo que plantea este Milley, y está, aparte, con un halo de gran odio y gran locura. Y nosotros, nosotros, los argentinos, queremos terminar con la grieta. Yo veo en mi ley la continuidad de la grieta, de la lucha, de la puja, de la pelea innecesaria. A ver cuándo nos vamos a empezar a abrazar, aunque tengamos ideas distintas. Y me parece que eso claramente es lo que propone este Sergio Massa. Entonces, ¿cómo no voy a hacer los 10 mandamientos, las 10 ideas, o más de 10 motivos que tengo para votar a Sergio Massa? Y te aclaro, lo hago desde el disenso. Porque a mí, a quienes voté, me desilusionaron. Porque pensé que entendían lo que era la democracia y la república, y no entienden absolutamente nada. Cuando el presidente de la corte dice que Milley no leyó la Constitución, yo te garantizo que no entiende ni sabe lo que es el preámbulo de la Constitución. Bueno, ayer de hecho, Fernando, en la reunión que hoy va a mantener Sergio Massa con empresarios, ayer fue Milley quien estuvo ahí presente, los empresarios lo primero que le pidieron cuando empieza esta convocatoria es, por favor, cuidemos la democracia. Nunca se había oído un pedido así desde el lado empresario para un candidato presidente, porque estos encuentros con los candidatos finales son habituales, digamos, en estos procesos electorales, para saber qué país propone cada uno y hablar las ideas a fondo. Y ayer la clase empresaria o los empresarios fue lo primero que le dijeron. Y a mí me parece sorprendente, mirá hasta dónde nos tenemos que ir atrás, cuánto no nos ha permitido, no nos han permitido conocer realmente lo que van a hacer.